Amigos, y antes de empezar con este video, por favor suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que tu YouTube avise cada vez que yo suba un nuevo video. Remedio casero para tener uñas largas y fuertes y que crezcan mucho más rápido. Toda mujer sueña con tener uñas largas, pero vemos que se tardan muchísimo en crecer y a veces se rompen. Entonces, presta mucha atención a este remedio casero, ya que este te ayudará a que tus uñas crezcan más rápido y estén mucho más fuertes. Es muy económico y puedes elaborarlo en solo unos segundos. Ingredientes Un esmalte transparente 20 gotas de jugo de limón Un diente de ajo Y una cápsula de vitamina E ¿Cómo hacerlo? Agrega el líquido de una cápsula de vitamina E en el bote del esmalte transparente. Pela el diente de ajo y tritúralo muy bien. Luego vierte los trozos dentro de la botella del esmalte. Exprima el jugo de limón y vierte 20 gotas en el bote del esmalte. Cierra el esmalte y agítalo muy bien hasta ver que haya cambiado de color. Esto deberás aplicarlo todos los días, una capa de esmalte sin color durante 15 días. Capa sobre capa. Quita el esmalte cada 3 días y aplica una nueva capa. Los resultados son fascinantes, así que si te gustó por favor dale me gusta, comparte y comenta y si eres un nuevo usuario suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que así seas uno de los primeros en ver nuestros videos. Nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.